Lorena Santos Lorena Santos Lorena Santos Quiero por su amor, porque él es mi ilusión, mi locura, toda mi tentación Imagino cantando esta canción, nuestra historia de dos Si él supiera que dibujo su nombre en mi piel, y que muero de ganas cada día Por volverlo a ver, que quiero ser la princesa de sus sueños Y que sea el único dueño de mi cama y de mis besos Baby Jiménez, lo mira al pasar y si le sonríe se pone a temblar Cuando lo piensa le gusta más, ese niño del barrio es el que la tiene enamorada Se vuelve loca, cuando lo mira de cerca no puede más Porque le tienta su boca y su mirada, ella se muere, ella se pone colorada Me quema su mirada a fuego lento cuando lo veo Ese niño me tiene loca y muero por tenerlo Y yo no sé lo que va a pasar, si yo lo miro y él me mira Si sueño cada noche con verlo a escondida Si él supiera que dibujo su nombre en mi piel, y que muero de ganas cada día Por volverlo a ver, que quiero ser la princesa de sus sueños Y que sea el único dueño de mi cama y de mis besos ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video